Buenas a todos. En este módulo nos centraremos en la función plot, la instrucción que en R nos permite crear gráficos básicos en los ejes de coordenadas .explicaremos sus parámetros más importantes y aprenderemos a añadir elementos a gráficos creados ya previamente. La función plot es la encargada en R de crear gráficos básicos de puntos o líneas o de representar una función en los ejes . Así, dependiendo de lo que queramos representar, disponemos de varias opciones de uso. Si queremos representar un conjunto de puntos , hay que introducir plot , donde x es el vector formado por las primeras componentes de los puntos e y es el vector formado por sus segundas componentes. En cambio, si queremos representar el conjunto de puntos , será suficiente introducir plot , donde x es el vector de las segundas componentes de los puntos. Finalmente, para representar una función f definida a partir de la función function, habrá que introducir plot . En todos los casos se mostrará el gráfico creado en la pestaña plots de R Studio. Veamos un ejemplo de cada uso de la función plot. Para dibujar el gráfico de los puntos , vamos a definir un vector que contenga las primeras coordenadas de estos puntos y un segundo vector y que contenga las segundas coordenadas ejecutando plot x y podemos observar cómo ha aparecido el gráfico resultante en la pestaña plots de r estudio una vez creado el gráfico podemos verlo con más detalle con la opción zoom o si queremos guardarlo con la opción export tenemos las opciones de guardarlo como una imagen o como un pdf veamos ahora qué ocurre si ejecutamos plot x en el gráfico podemos observar que se han representado los puntos 1 1 2 2 3 3 4 4 y 5 7 r ha representado los puntos con primera componente la sucesión 1 5 y con segunda componente los elementos del vector x finalmente definamos la función raíz cuadrada de x mediante la instrucción function para representar esta función introducimos plot f podemos ver cómo se ha representado esta función entre 0 y 1 en el siguiente vídeo aprenderemos otros parámetros de la función plot para personalizar estos gráficos recordad que disponéis de otros ejemplos y demás los detalles en las notas del curso las notas del curso estar dentro de 1 могу tiempo el loon loon Gracias.